amiguitos buenos días empezamos nuestro domingo por aquí y para tener más buenas energías y ve que está quemando ahorita por acá como se llama sandalo no sabemos lo compramos en colombia en una tienda por ahí media hippie para limpiar el aire ahora es malo si ahora es bueno no es como el inciensa amigos el olor es muy rico el olor el dolor el olor es muy rico si huele como a sandalo le digo que aquí en méxico también es muy famoso el copal entonces le vamos a conseguir el copal cuál este o el copal copal nunca ha visto el copal le vamos a conseguir copal para que pongan amigos cuando de usar una licencia o alguna cosa es es para hacer no es en casa no se pone dentro de la casa si puede entrar a un vez pero no es para enseñar en casa todo el tiempo para incendiar eso es para limpiar un vez es suficiente porque usted quiero en casa los niños adentro si es porque eso es como un juego tienes humo si el smoke humo no en la casa amigos solo afuera de casa como aquí entonces por acá nosotros estamos desayunando unos ricos chilaquiles verdes ahorita ya puse aquí la base de los chilaquiles hecho con totopos y le voy a agregar ahorita mi salsa verde y bueno por allá en el fondo amigos vive que está platicando con pavan porque pavan hoy cumple dos años trabajando con nosotros bueno y ahora que agregué la salsa le voy a agregar por aquí crema amigos y también le voy a desboronar un poquito de queso panela que en sí debería ser con queso fresco pero debido a que no tengo queso fresco le voy a agregar de este quesito y listo chicos ahorita agregué nada más de más un poco de cebolla así es como queda nuestro desayuno mis chiquitillos están desayunando por allá huevitos estos amigos son chilaquiles vegetarianos pero normalmente a la gente acá les pone el pedazo de pollo pedazo de cecina si quieren también está una torta de huevo nosotros así sin nada de carne y bueno provechito en este régimen de vegetarianismo los niños están exentos ellos están comiendo un huevito con su manzana entonces ve que te gustan los chilaquiles y cuál es tu comida favorita mexicana tacos tacos al pastor pues hoy da la casualidad que voy a hacer unos tacos al pastor pero de soya vamos a ver si saben igual que si sirve voy a llevar mucho de esos paquetes para en india y amiguitos pues buenos días acabo ahorita de ir a dejar a vivek a sus clases de yoga y bueno pues yo estoy acá de regreso en la casita y no sé por dónde empezarles a platicar porque hay mucho que platicar la primera pues es que paban hoy cumple dos años trabajando con nosotros allá en by side y bueno pues este proyecto ya lleva varios añitos estamos felices de tenerlo con nosotros y bueno pues va a festejar amigos ella ahorita anda por allá festejando estuvo haciendo una videollamada con vivek y bueno apreciamos mucho paban es nuestra mano derecha por allá en india la segunda cosita es que hoy domingo estamos despiertos desde temprano porque mis suegros nos llamaron nos llamaron amigos para que fuéramos parte de una ceremonia que se llevó el día de hoy yo les dije desde ayer que si necesitaba ponerme sar y maquillarme y me dijeron que no había problema este siempre y cuando pues que estuviéramos ahí al pendiente del teléfono haciendo la videollamada y bueno desde las 6 45 más o menos de la mañana estamos despiertos la ceremonia estuvo muy bonita muy felices de participar por supuesto era sumamente importante que nosotros estuviéramos ahí y ya nada más como para aprovechar el día pues quedamos despiertos desde ahí hasta ahorita y de hecho vamos muy bien amigos porque ya son las 11 de la mañana y yo ya hice todo ya hice el desayuno ya lavé el baño ya tengo toda la ropa limpia doblada ahorita nada más voy a subir voy a subir por los niños que se quedaron con mi hermana y los voy a llevar al parquecito hoy si dios quiere a lo mejor vamos en la playa en la tarde o si ya no nos da tiempo dependiendo a qué hora termine vive nada más estamos aquí en la alberca pero hoy de que entramos al agua entramos al agua aunque en sí amigos pues yo no voy a poder hacer la gran cosa porque estoy enferma otra vez desde hace como tres días empecé con un dolorcito abajo del estómago del vientre me sentía como que muy abultada y no lo viene a notar en sí hasta que fui a casa de mi hermana y ahí me senté y yo siento muy raro el estómago le digo no será colitis y me dice no no la colitis no da así y le digo pues no sé siento raro le digo voy a ir al doctor entonces ya ayer una tardecita fui y ya cuando me hicieron aquí el examen en la pancita resulta que la vejiga la tengo enferma y bueno pues ya por acá también en el carro dejé mi prescripción dejé mi medicamento tengo que estar con este medicamento por siete días me dieron unas pastillas de arándano me dieron este que se llama nitro furantoína y si en siete días no me compongo entonces ya me harían como que más exámenes pero en sí dice la doctora que yo creo que con siete días estoy bien porque pues el dolor nada más es de ahí no se me ha pasado a los riñones ni se me ha pasado detrás de la espalda ni nada por el estilo es simplemente aquí amigos aquí de este lado es en donde siento ese dolorcito y bueno pues vamos a tomar mucha agua me dijeron que tres litros de agua necesario y las pastillas en fin amiguitos vámonos para la casa por los niños arreglarnos e irnos al parque bueno pues ya estamos yendo de camino al parque vamos a ir a un parque que se llama la ceiba y creo que hoy domingo hay un mercadito o va a haber un evento por ahí si no es que llegamos tarde son las 11 40 amigos fui hasta la casa subía a poner la soya y ya de ahí me viene con los chicos por acá y en lo que nos terminamos de arreglar se nos dio esta hora entonces pues vámonos no les puedo grabar el paisaje ni nada porque vengo manejando amigos y no hay nadie que me ayude entonces me hace falta ponerme algo por aquí para que grabe afuera amigos quiero que vean esta calle siempre que paso por aquí me encanta porque bueno estamos cerca del parque pero toda esta calle amigos la hicieron respetando los arbolitos de aquí entonces vas a encontrar árboles en medio como por ejemplo este que está aquí de este lado o este granotote que está junto aquí a los carros estacionados de este lado se me hace súper bonito y bueno pues siento que vivir en esta calle aparte ha de estar súper fresco porque recordemos que los árboles ayudan a mantener la frescura pues ya llegamos amigos y tuvimos suerte porque hoy está lo del mercadito según era ayer pero como ayer estuvo el clima pues medio lluvioso y ya saben lo pasaron para hoy y bueno aquí tienen el área para niños y de este lado está todo el mercado entonces ahorita que los niños se cansen de estar aquí jugando un ratito los voy a llevar para allá y ver qué es lo que venden porque es la primera vez que vengo al mercadito de acá de la ceiba y 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 chicos estamos de regreso en casita y ya voy a empezar a marinar mi soya esta soya amigos la puedo servir y pues ya está bien hidratada está también bien escurrida y bueno para hacer este de pastor se supone que hacerlo desde cero es tener achiotes y varios chiles más este fue el que encontré en el súper y es el que dice vive que si funciona nos lo vamos a llevar a india para no extrañar entonces este lo tengo que disolver en agua y ya después del agua solamente esparcirlo por aquí y dejar marinando por 15 minutos oigan pues ya se quedó marinando y ahorita lo voy a empezar a freír pero si me da el olorcito aquí va a saber bien y listo amiguitos miren nada más que deliciosura nos vamos a comer hoy bueno los chicos ya están comiendo ya están terminando casi todo y yo pues apenas voy a empezar ya así por ejemplo para hacerlo más rico podrían poner aguacate por ahí un pico de gallo una salsa roja ahí sí depende de gustos pero para mí quedaron delicioso amiguitos adivinen quiénes y se vinieron a la playa nosotros ahí dejamos la casa un poquito hechas patas para arriba pero teníamos que aprovechar porque el clima está rico no está haciendo mucho sol no mucho calor entonces oigan pues ya estamos bien instalados por aquí y me voy a ir con los niños de ahorita para allá a jugar vean vean amigos que bendecida soy por tener este paraíso aquí en frente de mí y bueno pues esta no era la playa a la que queríamos ir queríamos ir a la de punta esmeralda la que tiene el cenote y del otro lado de la playa pero está llenísima amigos hoy es domingo y aparte es domingo de puente mañana se celebra el día de la constitución entonces es día de puente en la mayoría de las escuelas y todo el mundo está aprovechando salir hoy así que bueno es un buen día de hecho porque te contagias de la energía que trae la gente por aquí que es energía de fieso por cierto este traje de baño ya se va a jubilar próximamente conseguí otro en lima pero es como más escotado es de enseñar completamente la espalda y de aquí y eso está padre lo conseguí por pura emergencia pero no me siento cómoda con ese entonces por eso estoy con este de acá pero bueno pues ya lo voy a dejar utilizar próximamente amiguitos pues después de estar ahí adentro en el mar que por cierto el agua está deliciosa los niños decidieron enterrar a su papá y bueno les estoy ayudando un poquito jennifer está utilizando la técnica de mano santiago está utilizando la técnica del carrito pero acaba de cambiar a la técnica de la pala mire aquí cómo te sientes mira mi almohada mi almohada es un flote de los niños y bueno pues les voy a ayudar les voy a echar de mano porque aquí todavía les falta miren aquí yo veo piel voy a tener avances de cómo quedó el papá después de un rato en la cara no en la cara no en la pancita bien más vaya más y listo cómo te sientes muy bien amigos fuiste en nuestro proyecto de hoy domingo siento como la arena como un masaje un masaje de presión no muy bien bueno pues este es mi momento de aprovechar ahorita que está atrapado no se puede mover mueve a ver trata de verdad jura no es cierto no no ah donde 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 aquí no nada muy pequeño ay dios oh mi espantaste dios exagerado eres bien exagerado mira cómo quedó como un aguri tu papá es un aguri de la India ahora yo voy a ir como un monstruo a ver santi mira papá monstruo papá monstruo vamos Jenny no está Jenny, vayan Jenny Jenny está recogiendo más florecitas para decorarlo porque no estábamos decorando Jenny mira Jenny el monstruo está ven ¡El papá monstruo! Según nosotros lo enterramos bien. Oye, así pareces a Gori. ¡El monstruo hice! ¡Ay, se cayó! ¡Ayúdame! ¡Mira cómo le hace el tome! ¡Ay, Jenny! ¿Qué es eso? ¡Es tu panza! ¡Es tu corazón! ¿Sí? ¿Ya te saco de ahí? ¿No? ¿Te gusta? ¿Sientes masaje también? ¿Relajante? Ok, le voy a hacer ahora a Santi. ¡Ven, Santi! ¡Voy a robar Jenny un monstruo! A ver, Jenny, trata de levantarte. ¡Un monstruo! ¡Ay, no pudo! ¡Yo pensé que no! ¡Ah, que me gusta que me sacó! Bueno, amigos, pues ya nos estamos yendo. Ya nada más estoy buscando un carrito de Santi que estaba jugando por aquí, pero que enterró y ya no sabe dónde está. Debe de estar por aquí, bebé. Hay que darle. ¿No? Así, mira, vos, siéntela con los piecitos. A lo mejor está por aquí. Amigos, en esa parte, todo el tiempo, el cielo es muy, muy, muy bonito. En la tarde, como seis, seis, medio. Mira, amigos, qué bonito es. Pues, chicos, ya estoy aquí en la cama junto con Jennifer. Santiago y su papá andan allá afuera en la sala y siento yo, amigos, que ya no me está rindiendo la pila para hacer más cosas. Entonces, ya nos vamos a dormir. Son las nueve de la noche y siento que hoy fue un día muy bonito. Fue un día muy familiar, a pesar de que mi esposo tuvo que ir a trabajar. Siento que lo aprovechamos muchísimo. Tenía rato que no nos sentíamos así. Y, bueno, es que también los últimos días del canal y también de nuestra vida estuvimos en Lima. Y, bueno, pues en Lima queríamos hacer más cosas, pero también por precaución no salíamos tanto, como saben, a, por ejemplo, al centro o las afueras de Lima. Entonces, todo era como hotel y salir al parque. Hotel y salir al parque. Y se volvió un poquito rutinario. Entonces, ya aquí en la casita estamos mucho mejor. Por supuesto, pues es nuestra casa. Y, bueno, pues hoy, no sé, me gustó muchísimo el día. Ya nada más lo único que quería era llamarle a mis suegros para platicar sobre la ceremonia de ayer. Pero para ellos es muy temprano todavía. Entonces, lo voy a tener que hacer mañana temprano para que, pues, a ellos sea, para que para ellos sea de noche y podamos chismosear a gusto. Y, por cierto, chicos, siguiendo su consejo en esta casa, ya está prohibido hablar inglés. Ya definitivamente le dije a mi esposo que no le voy a hacer las cosas fácil también hablándole yo en inglés. Porque, pues, en Veracruz, amigos, nadie le va a hablar así. Y, de hecho, siento yo que ese tiempo que estuvimos en Veracruz fue el tiempo que más le ayudó para que él se soltara hablar. Entonces, ya a partir de hoy está prohibido hablar en inglés aquí en la casita. Bueno, pues, Jenny y yo, amigos, les decimos adiós. Que tengan bonito día. Y nos vamos a estar viendo mañana con otro video más. Sí, otro video más. Besito, besito, besito. ¡Ay! ¡Qué rico besito!